La Virgen como Itana El salón se encuentra completamente listo para recibir a los cerca de 200 pensionistas que hoy van a disfrutar del tradicional chocolate con churros navideños en el que un año más acompañará el Festival Flamenco. Es una tarde que promete que vamos a compartir con nuestros mayores en este pequeño homenaje que el Ayuntamiento un año más realiza a lo que es la tercera edad y que seguro vamos a disfrutar con su buen humor y esas ganas de divertirse. Hoy nos quedamos con nuestros pensionistas. Un año más nos vemos de nuevo aquí en nuestra tradicional Día del Chocolate que como sabéis organizamos con todo nuestro cariño y con toda nuestra ilusión para todos vosotros. Hemos invitado a todos los mayores de nuestro municipio para que el que tuviera ganas y ánimo de poder pasar un rato agradable por el que pudiera pasarse por aquí por el hogar del pensionista que es el hogar de todos los mayores de nuestro pueblo. Bueno, os agradezco enormemente que estéis aquí, ya es motivo de felicidad, ¿verdad? Es vernos aquí, es señal de que estamos bien, tenemos salud y tenemos ganas y ánimo, ¿verdad? De pasar un rato muy agradable. También, como siempre hago todos los años, por supuesto, tendremos presentes en estas fechas que vamos a celebrar a partir de estos días a todas esas personas que no están ya con nosotros y que, por supuesto, van a estar muy presentes en la celebración de esta Navidad. También les recuerdo a nuestros vecinos que ya no nos pueden acompañar en este día tan especial. Hemos organizado, como sabéis, de nuevo el chocolate y sobre todo el Festival Flamenco, que está aquí José Manuel también para que después os explique un poco, pues bueno, qué se ha basado para traer a los cantadores que vienen esta noche aquí. Como sabéis, es el Festival del Verano, que bueno, que todos los cantadores que vienen hoy aquí lo hacen para tener ese detalle con todos vosotros en Navidad. Y bueno, es un adelanto, ¿verdad?, del Festival Flamenco que vamos a celebrar el próximo verano. Aprovecho esta ocasión también y os informo de que, como sabéis, vamos a llevar a cabo una rehabilitación de este espacio, del hogar de pensionistas. Comenzaremos las obras en breve. Justamente cuando termine las Navidades empezaremos con la actuación, una actuación que va a ser importante. Vamos a intentar de situar aquí, de albergar a artesanos y personas que en estos momentos estén intentando de salir hacia adelante y de generar economía a través de la artesanía, que hay mucha y muy buena aquí en nuestro municipio. Ya estamos fomentándola con la celebración de lo que es la feria de artesanía que celebramos juntamente con la Luta de la Tapa y que lo hacemos anualmente. Bueno, pues vamos a intentar de habilitar en la zona donde estaba el centro ocupacional, aquí en la parte derecha del hogar de pensionistas, vamos a hacer algunos locales para darle cabida a esos jóvenes que tienen esa inquietud y que necesitan un espacio para facilitarles un poco el iniciar esa actividad y vamos a situarlo aquí. También vamos a arreglar los servicios, vamos a intentar de ampliar la cocina del bar, para dar un poquito de más servicio, intentar de que las personas que sigan hacia adelante con el bar puedan tener también un poquito de más herramientas para ofrecer otras actividades y otros servicios. Y como os digo, a partir de las próximas navidades mantendremos cerrado este espacio y cuando le terminemos la obra es una obra importante y entonces no vamos a modificar estructuralmente el edificio, pero un edificio que queremos mantener y que tiene la solera que tiene y que evidentemente nos sentimos muy orgullosos de él, sí vamos a hacerle ese arreglo que tanto necesita que con el paso del tiempo evidentemente las cosas se deterioran y que se necesitan por supuesto de rehabilitar. Bueno, una actuación que económicamente es bastante importante, que pertenece al Plan de Empleo Estable que generará muchos jornales de trabajo, especialmente para la gente del campo, que es lo que conocemos como PER, bueno, a partir del próximo enero, del primero de enero comenzaremos esa actuación que es muy importante aquí en nuestro pueblo y que espero que sea del agrado todos vosotros, vamos a tener que estar con un mesecito con la obra, pero que en cuanto terminemos pondremos de nuevo en funcionamiento el hogar del pensionista, intentaremos de impulsarlo de nuevo y que coja de nuevo el aire que todos nos sentamos. También quiero tener unas palabras especiales para Dolores e Isabel, que como sabéis han estado llevando el bar del hogar del pensionista, quiero públicamente expresarles mis felicitaciones por todo este tiempo, ellas van ahora a intentar de seguir con otras actividades, dejarán el bar, una vez que nosotros terminemos la obra pues lo publicitaremos, lo sacaremos a concurso público y el mejor proyecto pues será aquel que se encargue de poder explotar el bar. Como digo, quiero públicamente felicitarles a las dos por ese trabajo que han desempeñado a lo largo de estos años y por ese servicio que han hecho al abrir el hogar y al atender todas y cada una de las personas que han venido aquí a pasar un rato con nosotros a lo largo de estos últimos meses. También, por último, no me voy a extender mucho más, daros las felicitaciones, por supuesto, que paséis las navidades con vuestra familia, que disfrutéis al máximo, que nosotros vamos a seguir trabajando y luchando por todo y cada uno de vosotros y también por todo y cada uno de los vecinos de Castiglancos, que nos sentimos aún con más ganas y con más ilusión de seguir hacia adelante, que nos sentimos privilegiados de poder tener otra vez el honor y la responsabilidad de representar a nuestro pueblo, que lo vamos a hacer con todas las ganas que te da el saber y el tener conciencia de que pertenecemos a un municipio especial, un municipio del que todos nos sentimos orgullosos y sobre todo de que vamos a intentar ponerlo en valor con lo que somos, con nuestras tradiciones y todos y cada uno de esos conceptos y de esos valores los representáis los que están hoy aquí sentados. Nosotros, que somos más jóvenes y que empezamos, todos nos conocéis, ya hace ocho años, que bueno, que nos quedan cuatro por delante, pero que siempre nos apoyamos en toda y cada uno de esos valores que nos habéis enseñado y que, por supuesto, intentamos de poner en valor con toda y cada una de las actividades que tenemos. Un ejemplo, como veis, es nuestra tradicional exposición de fotografías antiguas, que una vez más, Fernando López, que está de camino, no lo tenemos aquí, pero que también con mucha ilusión está por ahí, ¿no? Estoy fuera. A él no le gustan los protagonistas, sabéis que no... Bueno, pues Fernando también ha hecho también el esfuerzo una vez más de hacer la exposición de fotografías antiguas para no dejar de recordar y de poner en valor lo que hemos sido en el pasado y lo que, por supuesto, queremos ser en el futuro. De manera que yo os deseo a todos felices fiestas, que disfrutéis y que nos veamos muchísimos años con ganas, con ilusión de seguir trabajando y de seguir esforzándonos y de seguir, por supuesto, luchando por nuestro pueblo, que es lo que más queremos y por lo que estamos aquí. De manera que muchas gracias y felicidad humanitaria. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Sobre todo eso, estando con los vecinos... Con todos, Vite Tún, son estupendos... El chocolate aún no ha llegado pero los churros sí, ¿no? Me te preocupes que también va a llegar el chocolate, mi dulce, que también llega, y después a por el flamenco ¿no? El flamenquito, que es lo que nos gusta a nosotros, el flamenquito y disfrutarlo. que es lo que os merecéis, muy bien, felices fiestas, que las disfrutéis, ¿ya tenéis pensado cómo lo vamos a pasar? Pues sí, pues yo la noche vieja, noche buena, voy a casa de mis hijos, nos juntamos todos los hijos, los nietos, y pasamos una noche muy buenicita con los hijos, pero allí en Sevilla. ¿Y ustedes las navidades cómo? ¿Campas de llevar? Aquí, aquí. ¿Aquí? ¿Y cómo la tenéis planteado? Pues, todos los que entran bienvenido sean. La cuestión es compartirla, ¿verdad? Pues nada, que aprovechéis y disfrutéis. Adiós, gracias. Tenemos a nuestras vecinas asiduas a estas actividades. A ver, Ani, un año más hay que venir al chocolate, ¿no? Un año más, mierda, que hemos venido. ¿Ya hemos terminado con la merienda o qué? Ya, la estamos terminando. ¿La cuestión qué? Para ustedes, BDC que hoy es un día de fiesta, ¿por qué? Que hombre, va a llegar la noche buena, ¿no? Sí, pero aparte porque lo disfrutáis con quienes. Pues sí. Yo, casi no. El día de hoy, la merienda. Sí, la disfrutamos con los compañeros y las vecinas. Después vemos el festival flamenco y ya nos entonamos con las navidades. Eso. Bueno, aquí lo que veo es que los churros nos han gustado, ¿no? ¿Qué ha pasado con los churros? Que no queda ni uno. ¿Dónde están los churros? ¿Estaban ricos o qué? Sí. Se han acabado todos. Señora, ¿usted no ha comido o qué? Sí he comido, pero yo no quiero. Poquito, ¿no? Que hay que cuidarse. Bueno, que sigáis disfrutando. ¿Cómo pensáis pasar las navidades? Bien. Bueno, como se vayan encartando, ¿no? Muy bien, venga, pues que disfrutéis. Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Seguimos hablando con más vecinas. Vamos a ver, ¿cómo están los churros? Muy bueno, buenísimo, coño. Y aquí disfrutando, ¿verdad? Te veo hablando con la... No, se me escapó. No pasa nada. Hoy se perdona a todos que estamos en fiesta. Te vemos hablando con la vecina, a ver. ¿A qué, a qué? Es que yo digo que está con el pájaro así. Es el por tú, el cámara. Estamos con la vecina Recordando, porque veo que estáis hablando de años. Sí, estamos hablando de cosas... Antigüedades y recordando. No, no, porque es que nosotros no somos antiguos, somos jóvenes. Estáis en la flor de la vida. No podemos hablar de... No podemos hablar de la merienda. Recordando, ¿no estás? Estamos hablando de nuestros hijos. Bueno, a ver, contadme un poquito. ¿Cómo disfrutáis de la merienda de hoy? Muy bien, por eso venimos, porque echamos un ratito muy bueno. ¿Verdad que os merecéis una tarde diferente, fuera de esta casa? Exactamente. Nada más que ponos a hablar con ellos y con nosotros. Si estamos en casa no hablamos con nadie. Muy bien, os distrae. Este año he tenido muy malas tuertas. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Vamos. Este año me decía que hay ocho bien en el chocolate. Mira qué cuadro. El cuadro es menudo. Y ahora que vaya a salir de la tele voy a retratar, ¿cómo decir? Bueno, el chocolate y los churros estarían malos, porque quedado no ha quedado ninguno. Los que han tardado. Los que han tardado que todavía no nos lo han puesto, ¿no? No lo han visto nada. Que va, que va, no me hemos comido la bandeja ya. Bueno, cuestión de que están ricos. Están muy buenos, muy buenos. ¿Os habéis puesto las mejores ganas hoy para disfrutar? Hombre. Es guapísima. No, hija, no. Un chaleco un poquillo más decente que el que tengo para todos los días. Pintadita. Eso sí. Y a disfrutar, ¿no? Pintadita, sí. ¿Y las fiestas qué? Las fiestas, pues bien. ¿Con ganas ya de que lleguen? Que lleguen y con pena, porque no... Sí, esto te iba a decir yo, mi alma, como una alegría con eso, porque tienen que pasar, pero tiene una mala pena. Esta que recuerda a un ator que se ha ido para allá. Bueno, pero la cuestión es vivirla con los que están. Pues sí, gracias. Y que el año que viene nos volvemos a ver, que señale que tenemos salud todos. Gracias. Bueno, disfrutad del chocolate y después del cante flamenco. Gracias a ustedes. Si hay algo que me dicen es que todos los años les pregunto a los mismos. Para empezar casi todos los años estáis los mismos. Y lo que tú me dices, ¿qué es? Y lo que es menos previo es... Y al año que viene este más otra vez. Como lo vamos a preguntar, porque quiere decir que todos estamos magníficos, ¿verdad? Estupendamente. Bueno, de momento, ¿cómo estáis disfrutando de este chocolate? Muy bien, madre. El lunes en el Médico del Azúcar. El lunes lo que esperemos que no sea esta noche. ¿Cuántos vasos lleváis? Además, que esta noche no hay que salir corriendo. ¿Cuántos vasos de chocolate llevas? Yo, tres. ¿Esta noche es la que vaya a ser? Dos. ¿Dos? Dos. ¿Qué pasa, que no habéis almorzado? No, que va. ¿Preparándonos para el chocolate? No, 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 no. No, ya, pues la cuenta costa... Los churros veo que ni siquiera han llegado aquí, ¿no? No han llegado, que va ni la tarjeta, ni la rosa, todo se ha acabado. Bueno, lo que sí, que hoy es un día de fiesta para los pensionistas. Lo esperáis todos los años, ¿verdad? Pues que está aquí el año que viene. Esperemos mucho tiempo. Y que estamos muchas veces más, ¿verdad? Que recibáis la invitación. ¿Cómo lo sabe que sí? María, ¿cómo estamos? Muy bien, madre. Disfrutando. Pero creo que esa bandeja todavía está llena. Esta está llena, porque yo no como dulce. ¿Qué pasa, que hay que hacer azúcar o qué? Ah, también, esto me ha visto muy malo. Hay que cuidarse, ¿no? Que no quiero engordar. No quiero engordar. Bueno, si estás divina, María. ¿Y las fiestas qué? ¿Cómo se presentan? Muy bien. ¿En familia? En familia. ¿Y disfrutando todo lo que se pueda? Todo lo que podamos, madre. Muy bien, ahora después vamos a quedarnos también al flamenco, ¿no? Sí, claro. Eso que no parte. Ya está bien, que se acabe. Claro, que para eso hemos salido y nos hemos arreglado. Estáis todas guapísimas, ¿eh? Y por aquí, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos, el chocolate? Estupendo, estupendo. Estupendo. ¿No os faltáis? Estupendo, está buenísimo. No os faltáis ni un año, ¿eh? Un año. Le hemos felicitado a Claudia porque el chocolate... Buenísimo, pues yo tengo que estar y el vaso lleno todavía. Bueno, porque me lo han traído de segunda. Está calentito todavía. ¿Verdad? Bueno, hoy señaláis el día en el calendario, ¿verdad? Este día no se puede dejar y aquí hay que estar presente. Porque es un día para ustedes. A nosotros. Os lo merecéis. Que no nos lo quiten. Eso es, pues nada, hay que ir a seguir y a que año tras año nos siga desviendo. La dejad con la palabra. Perdóname. Que las mujeres están guapísimas y los ojos... Que los hombres más. Ah, ya está, ya está. Estáis divinos todos. Pero es que la señora ha ido ya a la peluquería, las he vivido de pintadita, pero estáis divinos todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, felices fiestas. Que lo disfrutéis. Y aquí el chocolate ya empieza a hacer estrago, ¿no, Carmen? ¿Qué os pasa? Que estéis muertos a calor. ¿Qué os ha pasado? Nada, que el chocolate está muy bueno. El chocolate está muy caliente. Mira, me he tomado nada más que un vasito. ¿Un vasito? Que tengo una poquita de azúcar. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Ya me da miedo de tomar más. Me he tomado un vaso de chocolate, una empanadilla y unos churros. Ya está. Por lo menos lo has probado. Ahora agua. ¿Tiene? Agua. Lidia. ¿Tiene azúcar? Café, ¿no? Nada de azúcar. Ya, por café te he puesto más, Carmen. ¿Qué? Te pega cantar, mi chico. Ya, por ahora nos vamos a cantar. Carmen, que lo importante, él está aquí, ¿no? Otro año más, disfrutar y qué. Exactamente, madre. Muy bien. ¿Cómo estás pasando? Muy bien, muy bien. Eso es lo que importa, ¿verdad? Lo que pasa es que pasemos muchos años más. Estemos bien. Que lo veamos muchas más veces. Luego te voy a enseñar mi fotografía cuando tenía 21 años. Luego la vamos a ver en la exposición. Sí, en la fotografía de ella. Bueno, feliz de fiesta. Gracias, gente. Igualmente. Que disfrutéis. Gracias. Por aquí yo se lo están comiendo. En el portal de Belén. Yo me lamentaba, yo me lamenté. Yo me subrediendo, yo me lo quité. Me han entrado los ratones. Al bueno les ha ocedido. Yo me lamentaba, yo me lamenté. Yo me subrediendo, yo me lo quité. Me han roído los garzones. María, María, ven acá corriendo. Que los garzones siguen. Y aquí estoy un poco enfadada con Ángel y Silvestre. Silvestre se ríe. Porque no queréis venir, ¿qué ha pasado? Claro, ¿por qué? Porque da vergüenza y dices, ¿a ningún lado quieres ir? Estamos a malos. ¿Cómo que estáis malos? Yo os veo divinos, guapísimos. ¿Cuántos vasitos de chocolate me ha visto más? Yo todos. ¿Tan malos no estaréis bien? ¿Y tú Silvestre? Yo me he comido mil quesitos de caliente. Ah, pues mirad, está bien. Está muy bueno. Y ahora disfrutad. ¿A qué hora te alegras de haber venido? Hombre, claro, no quería venir. ¿Pero ahora te alegra o no? Pero ahora me alegro. Pues eso es lo que importa. ¿Estás disfrutando? Yo sí, yo sí. Y que sean muchos más los años que venga con tu marido. Verdad, verdad, verdad. Y que disfrutes de los vecinos. Mía no quiere más que yo para otras partes. Yo estoy con esta pierna que no voy. ¿A que se te ha olvidado ahora que te duele la pierna? Sí, 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 ya no, ya no me acuerdo. Ángeles, quiero que te comprometas aquí con los vecinos que hay que salir más a partir de ahora. Sí, claro que sí, debía salir a todo lo que haya. Pues todas las navidades te quiero de uno en la calle. Que disfrutéis, felices fiestas. Gracias, igualmente, mi alma. Gracias. Entrevisto ahora a uno de mis colaboradores al sitio, porque sea el escardier, sea el chocolate o sea el otro y sea siempre sale, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Cómo estamos hoy? Estamos muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutando, a ver, cuéntame un poquito con quién tienes alrededor, con quién estamos ahora mismo sentados. ¿La posa al lado? ¿Eso que no parte? La playa. Ahora vea, eh. ¿Qué te digo? A ver, tengo... ¿Las conozco a todos los nombres? Medina toda del pueblo, ¿verdad? Estas son toda del pueblo. Yo las conozco a todas, las de Alcalero, pero es súper... Es que no sé si una se llama Juan y la otra se llama Pepa. Bueno, Juan, lo importante es que estáis disfrutando. Sí. La merienda la habéis tomado, porque el chocolate, 30 litros de chocolate y no queda nada. Esto está divino. Divino, y los pasteles, los chulos, ¿cómo? Todo es muy bueno, madre. Bueno, ¿qué es lo que importa? Que es un día para ustedes, ¿verdad, Juan? Y ahora el flamenco no te gusta, ¿no? No, más que a los perros... Preparado y listo aquí para ver el espectáculo. Además, os he visto que habéis cogido buen sitio. Y lo que más me gusta a mí es la locutora que tenemos. ¡Uy, qué bien! De aquí me voy yo contentado. ¿Tú te acuerdas a un año en la feria cuando le dije yo al alcalde que... Digo, esta no lo vas a intentar de echar del pueblo, ¿eh? Que si no te la va a ver conmigo, ¿no, Juan? Bueno, Juan, preparándonos ya para las fiestas, ¿no? Ya preparándonos para las fiestas. ¿Y para los días que vienen? ¿Cómo los pentágicos? Ah, tengo aquí al lado, mira, mismo, ¿eh, mi hija? Los consuegros. Los consuegros, pues donde está poco viejo, Juan. Está ahorita... Fernando, sí. ¿Qué más vamos a pedir? De verdad, que el año que viene estemos todos aquí otra vez. ¡Madre, yo lo más conocido de la tarde! Con eso nos más vio, que estemos todos los que estamos este año al año que viene aquí. Pues que el año que viene nos veamos aquí, que es lo más importante, Juan. Ahí va, ahí va. Que terminéis de disfrutar del chocolate y ahora del festival, ¿vale? Vale, madre, muchas gracias, ¿eh? ¡Gracias! ¡Saca y brincar, y brincar! ¡Saca la voz a Morena y a Bebe ya reír y a cantar! Ya prácticamente concluyendo esta merienda para dar paso a lo que va a ser el festival, Mónica, me imagino que te sientes orgullosa del trabajo realizado y sobre todo de la cara y el ambiente festivo que tenemos en la tarde de hoy aquí en El Hogar. Hombre, pues la verdad es que sí, porque bueno, cuando uno trabaja y ve estos resultados, pues la verdad que es muy satisfactorio. Todo lo que has trabajado, pues se queda en nada, viendo las caras de las personas mayores y la ilusión con la que vienen y además con la ilusión que están esperando también el cante y para mí es todo un orgullo poder satisfacerles y poder trabajar para ellos, claro. Mónica, te estrenas en este área, al principio no sabía si iba a tener la respuesta, pero bueno, los mayores no faltan a su chocolate. La verdad es que, hombre, con un poco de miedo, ¿no? Porque es la primera vez que lo organizo, como bien dices, pero la verdad es que son fantásticos y responden siempre y la verdad es que estoy muy feliz. Estamos hablando de que te inicias como concejalas en el área de bienestar social. ¿Qué proyectos, qué intenciones, qué objetivos tienes de aquí a estos cuatro años? Pues la verdad es que seguir trabajando, seguir trabajando y todas aquellas actividades que sean novedosas y que veamos que podemos llevar a cabo y sobre todo si podemos satisfacerlos a ellos, pues la verdad es que se llevarán a cabo. Estoy plenamente a disposición de toda aquella persona que me aporte ideas y todas aquellas que me vayan surgiendo a mí a lo largo de estos cuatro años, pues las llevaremos a cabo y espero que sea del agrado de Castriblanco, claro. Estamos hablando de bienestar social, a lo mejor siempre se relaciona con lo que es el tema de servicios sociales, de ayudas, pero bueno, en este caso también hay que hablar de la diversión del ocio. Hoy estamos aquí, pronto estaremos en un viaje de pensionistas, también hay lugar para eso, ¿verdad? Hombre, los servicios sociales tienen muchas ramas, un abanico muy amplio y la verdad es que a veces no sé ni hasta dónde llega y sí que es cierto que en los tiempos en los que corren la rama más conocida de los servicios sociales, la ayuda que se presta a aquellas personas que más lo necesitan, que para mí también es muy gratificante poder dar nuestros servicios a aquellos que lo necesitan, pero bueno, esta es la cara amable de este área y la verdad es que es todo un placer poder trabajar para estas personas que además responden tan bien, que lo agradecen todo tanto y yo pues feliz, claro. Mónica, ya lo que nos queda, nos encontramos en unas fechas muy señaladas, las fiestas navideñas. ¿Qué mensaje? Es verdad que el mensaje es para todo el pueblo, pero especialmente para nuestros pensionistas, para los que están hoy aquí. Pues yo les diría que disfruten de cada segundo, de cada minuto, que vivan con intensidad sus vidas porque han estado evidentemente llenas de muchos sacrificios y porque les ha tocado vivir también épocas bastante duras y en lo que les queda de vida, que espero que para todos sea una larga vida aún, pues que disfruten, disfruten de sus familias, disfruten de sus parejas, disfruten de sus vecinos, de sus amigos y que sean felices. ¡Viva María en la altura, un rango de azahar! ¡Viva yo en la altura, pues por ti el nació en el portal! ¡Hoy en noche buena y vale la pena saltar y brincar y brincar! ¡Saga la boca, morena! Pues después de todas estas citas que hemos tenido con nuestros mayores, de esas impresiones que han intercambiado con nosotros, de cómo van a disfrutar de estas fiestas navideñas y sobre todo de verlos, pues con esas caras de felicidad, despedimos este chocolate de Navidad, lo que no quiere decir que ya acaba la tarde, porque en cuestión de minutos comenzará también lo que es el Festival Flamenco de Navidad, un homenaje dedicado a la tercera edad en la que se les va a traer un poquito de lo que todos los vecinos podrán escuchar en el Festival del Verano. Así que con estas imágenes despedimos este reportaje, deseando a todos una feliz fiesta navideña. ¡Hoy en noche buena y vale la pena saltar y brincar y brincar! ¡Saga la boca, morena y a beber y a reír y a cantar! ¡Esta noche no se muera y me tengo lo que es borrachar! ¡Esta noche no se muera y mañana será Navidad!